¿Qué planeta más extraño vuelve de cero, reloj? ¿Qué planeta más extraño vuelve de cero, reloj? Vuelvanse amor o tus heridas, sin rencor te hago ciudad, pinto longeva la vida. ¿Qué planeta más extraño? Pasión oportuno y lento, verso en las manos del cielo el día y el mediodía. Norte y sur sin paralelos. Pero nueve días, mediodía, para aquel hombre es lucero. Oscura bolsa es la noche con agujeros. ¿Qué planeta más extraño por una pieza de papel, a la que llaman dinero, hiriendo, matando, saqueando, sobreviviendo? invitee, envolutivos, involutivos, sonriendo. Pero nueve días Hice de mis memorias y lo incognosible El jarabe luminoso que todo lo cura Hice mi vida eterna, desde esta vida liberé por siempre El verso que a mi mano apura Me digo y es el día para cambiarlo todo Relijo lociones y optimista en mí Me digo y es el día para cambiarlo todo Relijo lociones y optimista en mí No veo religiones ni guerras ni lodo Aunque veo una vida más sana y feliz Tres soles en la frente, la luna en la nuca Son puntos cardinales de mi amanecer Cuán espectro divino que la vida truca Como estrella de lluvia en el atardecer Wey, qué planeta más extraño Todo el mundo trabajando dinero a cada momento Wey, qué planeta más extraño No ven que la nube es condensación del pensamiento Hey, qué planeta más extraño Hey, qué planeta más extraño Hey, qué planeta más extraño Todo el mundo trabajando dinero a cada momento Wey, qué planeta más extraño No ven que la nube es condensación del pensamiento El pensamiento El pensamiento es la nube El pensamiento es la nube La nube la lluvia es La lluvia es permadesoide y óvulo Por eso al vientre llegué Wey, qué planeta más extraño No ven que la nube es condensación del pensamiento Wey, qué planeta más extraño No ven que la nube es condensación del pensamiento En esta todas mis vidas Sé ahora donde voy Soy el arca de nube Longevo me pinto Y soy Wey, qué planeta más extraño Todo el mundo trabajando dinero a cada momento Wey, qué planeta más extraño No ven que la nube es condensación del pensamiento Wey, qué planeta más extraño No ven que la nube es condensación del pensamiento Toda vida desde hoy Desde hoy no es más que una Es tocada de mi luz Inmortal como ninguna Wey, qué planeta más extraño Todo el mundo trabajando dinero a cada momento Wey, qué planeta más extraño No ven que la nube es condensación del pensamiento Wey, qué planeta más extraño No ven que la nube es condensación del pensamiento No ven que la nube es condensación del pensamiento Toda vida desde hoy Desde hoy no es más que una Es tocada de mi luz Inmortal como ninguna Todo el conocimiento Todo el conocimiento que fue El que es El que será Vuelva ese antídoto de luz en mi Mi verdad Y en esta todas mis vidas Sé ahora donde voy Soy el arca de Noé Longevo me pinto y soy Y en esta todas mis vidas Sé ahora donde voy Soy el arca de Noé Longevo me pinto y soy Te vuelvo barro dinero Conviértote en paz la guerra Te vuelvo vida y muerte infinita aquí en la tierra Y en esta todas mis vidas Sé ahora donde voy Soy el arca de Noé Longevo me pinto y soy Dieciséis nueces de palma Más el árbol de Eucalipto Dieciséis nueces de palma Más el árbol de Eucalipto Máquinas del tiempo en roca Las pirámides de Egipto Y en esta todas mis vidas Sé ahora donde voy Soy el arca de Noé Longevo me pinto y soy Y a ti mujer te convierto En esa otra mitad Que hoy le falta a mi luna Y a mi canción Y a mi canción ya no más Y en esta todas mis vidas Sé ahora donde voy Soy el arca de Noé Longevo me pinto y soy Todo el conocimiento que fue El que es El que será Vuelva a ser antiguo todo de luz En mi Mi verdad Dilo como yo canta como yo así Nama Dilo como yo canta como yo así Nama Dilo como yo Dilo como yo Dilo como yo Mi Tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.